¿Cómo se formó la Luna? El origen de la Luna generalmente se explica por un cuerpo del tamaño de Marte que impactó la Tierra, formando un anillo de escombros que posteriormente se acumuló en un solo satélite natural, la Luna. Pero también hay una serie de variaciones en esta hipótesis de impacto gigante como explicaciones alternativas. Otros escenarios propuestos incluyen cuerpo capturado, fisión, formados juntos, formación a partir de cuerpos similares a asteroides y otras teorías de colisión. La hipótesis estándar de impacto gigante sugiere que el cuerpo del tamaño de Marte, llamado Otea, impactó la prototierra creando un gran anillo de escombros alrededor de la Tierra que luego se acrecentó para formar la Luna. Esta colisión también resultó en el eje inclinado de 23,5 grados de la Tierra, causando así las estaciones.